hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien lección 27 del curso de access 2019 bien como yo les he explicado en diferentes lecciones a la hora de imprimir la opción más organizada y más ordenada incluso con mejor presentación es las opciones de hacer un informe pero hay veces que realmente lo que queremos es imprimir para nosotros para hacer una serie de pruebas para unas comprobaciones y no lo tenemos que presentar en ningún sitio sobre todo en el tema de las consultas bueno esto sirve tanto para las consultas como para las tablas entonces yo les voy a explicar cómo imprimir de una manera fácil sin necesidad de hacer un informe bien me voy a meter por access y voy a coger como es la que estamos usando últimamente la de norwin le digo crear y aquí ahora pues me voy a ir a una de las consultas que tenemos vamos a ver que nos la cree ya saben que esta base de datos es bien con access en la descarga y luego ya nos la crea entonces viene muy bien para hacer este tipo de pruebas bueno habilitamos contenido y me da igual iniciar sesión que no bien me voy por el menú izquierdo y voy a coger tipo de objeto y me voy a consultas bien voy a coger por ejemplo esta consulta de inventario entonces como ven es lo mismo que tener una tabla es bastante grande tenemos aquí y hacia abajo entonces el tema de esto para las opciones de imprimir lo mejor es directamente me voy por archivo imprimir y tengo vista previa de impresión entonces yo ya veo como me como me va a imprimir en principio no está mal porque nos hace diferentes nos va a meter todas las hojas necesarias el problema que tengo aquí es que claro al ser demasiado ancha no me va a meter digamos todas las columnas en una hoja aunque luego esté cortada la hoja siguiente bien entonces aquí voy a jugar un poco con diferentes cosas le voy a decir que quiero en horizontal entonces ya cabe algo más y cada hoja ya pues sólo me sólo me va a ocupar menos me va a ocupar dos hojas cada es cada digamos cada producto bien entonces ahora lo que voy a hacer es jugar un poco con el tema de márgenes lo que voy a coger es el estrecho de esa manera me ocupa todavía menos y entonces como ven pues ya en casi en cuatro hojas yo lo tendría entonces aquí lo incluso puedo venir aquí a configurar páginas y quiero decirle oye no le voy a quitar los encabezados que no me interesan o alguna de las opciones que tenemos por ahí como quitarle todavía más margen lo que pasa que si le quito más margen igual luego a la hora de imprimir no sale todo puedo controlar cómo va quedando viéndolo a doble página por ejemplo este sería más o menos cómodo o más página le digo a cuatro páginas y así yo lo tengo absolutamente todo entonces de esa manera ven que es bastante fácil el poder hacerlo en un momento dado también creo que lo vimos podría coger y exportar esta hoja a excel le voy a dar a aceptar y le voy a dar a cerrar bien me voy a ir ahora por documentos vamos a ver y creo que lo ha llamado inventario bien aquí tengo todo en excel tengo una cosa que no tengo en access que me podría venir muy bien si yo ahora le doy a que archivo imprimir me va a pasar lo mismo no cabe todo como ven son dos hojas haya cortado por ahí bien entonces lo que voy a hacer es lo siguiente en excel tengo una posibilidad que en vista tengo diseño de página no perdón salto de página y esta es la página 1 y esta es la página 2 bien entonces lo que yo voy a hacer es que voy a decirle que meta todo evidentemente va a ser más pequeño pero vamos a comprobar hace la letra más pequeña pero como ven pues ganamos en que lo vamos a tener todo en una hoja esto ya sería gusto de cada uno podría quitar más podría quitar menos bueno aquí hay que tener cuidado porque realmente de access creo que sólo se me llevó las dos primeras hojas pero bueno podría podría ser esta una de las opciones también a la hora de imprimir también ahora podría aquí a la hora de imprimir creo que lo tengo en vertical pues lo podría poner en horizontal y de esa manera pues ya voy metiendo todo lo que yo necesite entonces cualquiera de las dos opciones me pueden servir y es una manera de sin tener hacer sin tener que hacer un informe y yo poder digamos imprimir la de la de excel tiene una cosa pues bueno que ya no tener todos los colores que tenía pues ya no los tenemos y también ahorraríamos cinta muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de mi informática la guardia dbm y photoshop es arte cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana